Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Me pueden decir por favor dónde hemos quedado? ¿En qué placa hemos quedado, jóvenes? Hola. En diagnóstico diferencial de glomerulopatías poststreptocócicas, doctora. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, para hablar del diagnóstico diferencial de la poststreptocócica, es importante recalcar que hay muchas patologías similares por su presentación histopatológica. En los adultos se debe diferenciar con la rápidamente progresiva, por ejemplo, con la inmunofluorescencia A, inmunoglobulina A, que es la nefropatía de Berger, por los brotes de maturía macroscópica. La glomerulonefritis mesangiocapilar, con las glomerulopatías hipocomplementémicas de la fracción C3. Y en los niños, por anticuerpos antifactor B de la Día alterna del complemento. ¿Qué se va a encontrar a nivel de laboratorio? Es muy importante la hematuria macroscópica, con cilindros hemáticos y hematiestes mórficos y clenados. Puede existir también leucocituria, cilindros hialinos y granulosos. Proteinuria que nunca va a pasar de los 2 gramos. La inmunología muestra niveles de la fracción de C3 bajos y en la fase aguda normalizándose hasta las 4 semanas. Varios de ellos se incluyen en el test streptocima, que puede ser útil en pacientes con infección cutánea. En cuanto a la histología, la biopsia se realiza en adultos, solo en casos muy dudosos, cuando la evolución es atípica y no hay antecedente infeccioso. Según el momento y la gravedad, desarrollan patrones de membrana proliferativa focal, segmentaria y extracapital. Entonces, es casi inusual realizar la biopsia, porque el cuadro clínico prácticamente está gritando y con el antecedente del proceso infeccioso. Solo en los adultos puede existir alguna duda, pero en los niños es calcado del libro, jóvenes. Es posible que, como ustedes van a comprobar cuando estén rotando por pediatría, por ejemplo, ahí se ve bastante. Es posible que en las primeras semanas aparezcan crioglobulinas y factor reumatoideo. La serología es más eficaz el anopositivo, que es la antiestreptolicina. Y otros anticuerpos positivos también se pueden encontrar, como la antiestreptoquinasa, la antihaluronidasa y la antidesoxirribonucleasa B. ¿Qué se puede ver con la microscopía óptica? En fase aguda, muestra la proliferación exudativa con hipercelularidad mesangeal. Aquí tenemos un glomérulo, donde todo lo que está fuera de los capilares es el mesangeo. Entonces, se ve una gran proliferación mesangeal. Todo lo que está fuera de los capilares es el mesangeo. Pero también se ve a nivel endotelial, por eso es la parte más oscura que se ve, tanto a nivel del mesangeo como los capilares. Sobre todo a nivel endotelial difusa o infiltración por neutrófilos y formación de semilunas, que en esta placa no se logran ver las semilunas. Pero en la próxima les vamos a mostrar. A partir de la segunda semana, desaparecen estas lesiones. La resolución suele ser completa. Pero en los pacientes adultos puede quedar como una esclerosis focal y segmentaria, que puede dar lugar a la larga a una enfermedad senal crónica. La inmunofluorescencia, que nos demuestra los depósitos granulares, que son difusos, de inmunocomplejos en los capilares y el mesangeo. Sobre todo la fracción C3, el complemento, y la inmunoglobulina G. Con la microscopía electrónica, podemos ver los depósitos subepiteliales en forma de jorobas o humus. La electrónica es la que muestra eso. Y aquí está. Aquí tenemos la semiluna. Dependiendo cuál es lo que se agarra en la biopsia, qué segmento en el corte, entonces se puede visualizar. No siempre se encuentran en todos los cortes. Porque no, es global. Entonces tenemos proliferación de semilunas en la proliferación de células epiteliales. Es todo esto. Es extra capilar. Está fuera prácticamente. Está en el espacio de Bowman. En cuanto a la prevención, es importante tomar en cuenta que esta es, hemos dicho, epidémica, ¿no es cierto? Coincide con las zonas de, generalmente, de procesos faringios. Entonces, en estas épocas estetocócicas, se puede hacer la proxilaxis con antibióticos. Y qué antibióticos utiliza generalmente la penicilina, ¿no es cierto? Es una ampollita que se puede dar cada 21 días durante toda esta temporada. No se sabe si la inmunosupresión puede ser efectiva en este tipo de glomerulopatías. El pronóstico de la posa estetocócica es bastante favorable, ya que hasta las cuatro semanas se resuelve espontáneamente. La hematuria y la proteinuria van a permanecer por varios meses. Y a veces la microhematuria puede persistir varios años. Esto es importante tomar en cuenta, jóvenes. Lo que se tiene que normalizar, ¿qué es? La oligulia, la presión arterial, ¿no es cierto? La hipertensión tiene que normalizarse. Y la macrohematuria se tiene que hacer microhematuria. Pero es importante tomar en cuenta que esto sí se puede quedar por varios años. ¿Cuáles son los predictores de evolución a la cronicidad? Es la predisposición genética en la vía del complemento. La persistencia de la infección, alteraciones túbulo-intersticiales, enfermedad renal previa. Lo más frecuente es que el paciente quede con una hipertensión arterial leve en la cronicidad. Y esto es un ejemplo de la cronicidad. Vean, los riñones son bastante pequeños. Se ven esclerosados, o sea, con cierta esclerosis y cierta atrofia con estas muescas a nivel de la periferia. El tratamiento. El tratamiento de la post-estreptocócica generalmente es asintomático. Incluye el uso de antipertensivos que se pueden utilizar IECA o ARA en las dosis habituales y de acuerdo a cada paciente. ¿Con qué dosis puede responder? Los diuréticos para tratar la retención hidrosalina. La más eficaz es la furosemida, aunque a veces se suelizan también las diacidas. Generalmente se recomienda 0,5 miligramos por kilo peso. El tratamiento de reemplazo renal es muy raro realizar en este tipo de patologías. Pero a veces podría presentarse, si existe sobre todo, resistencia al tratamiento con antipertensivos y con diuréticos. Los antibióticos no son de beneficio porque al diagnóstico de la glomerulonefritis ya no hay infección. Porque hemos visto que tiene su periodo, ¿verdad? Entonces entre 10 a 15 días se supone que en ese lapso ya se ha curado prácticamente el proceso infeccioso. Pero si hay dudas, entonces sí se suele dar los antibióticos, sea la penicilina o la eritromicina, cuando es alérgico a la penicilina. Con eso hemos terminado la glomerulonefritis postestertococica. Y hoy vamos a ver una de las últimas glomerulopatías que vamos a dar un pantallazo también, porque son muchas, pero son las más frecuentes las que estamos dando un pantallazo. Bueno, aquí tenemos la glomerulonefritis rápidamente evolutiva o progresiva. Y esto es muy importante tenerla en cuenta, porque es un cuadro clínico que se caracteriza por un deterioro rápido de la función renal, que cursa en días o semanas y que dejado a su evolución natural, puede llevar a la enfermedad renal terminal en la mayoría de los pacientes y en un tiempo bastante corto. Por eso la gravedad de este cuadro y por eso que es importante conocerlo y es el diagnóstico oportuno, porque se puede tratar y se puede prolongar. Se puede llevar a la cronicidad, pero sin que llegue a la terminada. Y muchas veces revierte el proceso agudo, revierte, el paciente sale temporalmente de la diálisis y luego continúa con su tratamiento que vamos a ver. Eso es muy importante. Y la anatomía patológica de la rápidamente evolutiva se caracteriza porque existe una proliferación hexacapilar, la misma que va a presentar una ruptura de la membrana basal, la que permite el paso de fibrina y monocitos al espacio de Boma. Se produce la presencia de células y mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1 y el factor de necloz tumoral alfa, produciéndose la formación de semilunas epiteliales. En este tipo de patología, en la rápidamente progresiva, es muy típico de las semilunas epiteliales. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico rápidamente. Estas semilunas están fibrosadas. Cuando este es el caso, es indicador de irreversibilidad. Los tipos de glomeropatía rápidamente progresiva y su patogenia. Hay cuatro tipos de mecanismos patogénicos. Uno, los que están mediados por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Se refiere a la presencia de anticuerpos circulantes, que normalmente es la inmunoglobulina G, pero podría ocasionalmente también presentarse la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina M. y que actúa frente a la cadena alfa 3 del colágeno 4, presente en la membrana basal y tubular. El antígeno de Woodpatchur, que es muy importante y que también se encuentra en los alveolos pulmonares. También puede existir a nivel de la cóclea, el ojo, el plexo croideo y algunos otros órganos que hay que tomarlos en cuenta. Por eso esta enfermedad es muy importante. Se presenta con la característica de varias enfermedades sistémicas, como las vasculitis. Estudios experimentales recientes sugieren la presencia de linfocitos T, que son autoreactivos como parte de la patogenia. El síndrome de Woodpatchur, por ejemplo, es la asociación entre la hemorragia renal y la hemoptisis, que es muy típico de este cuadro. La predisposición genética está relacionada con este tipo de factores que se vuelven factores de riesgo altamente susceptibles, el DR4 y el DR1. Luego tenemos los factores ambientales, como la exposición a hidrocarburos y al tabaco, que hay que tomarlos en cuenta, no solamente en esta patología, sino en otras también, pero sobre todo en esta. La formación de inmunocomplejos es el otro tipo anatomopatológico. Entonces tenemos el desarrollo como parte de numerosas enfermedades renales, lo que les decía anteriormente, mediadas por complejos inmunes como son las glomerulonefritis primarias. Puede ir entonces con una necropatía poligial, puede estar presente en una glomerulonefritis posinfecciosa o membrana proliferativa, o puede estar también presente en enfermedades sistémicas. O sea, la rápidamente evolutiva y progresiva que estamos viendo jóvenes se puede presentar en todas estas patologías. No es patognomónica de una sola, se puede presentar en varias. Por ejemplo, dentro de las sistémicas está la necropatía lúpica, la architraumatoidea, la crioglobulinemia, los tumores sólidos, la hipertensión maligna también, vean ustedes, entonces es bastante florida en cuanto a su presentación de patologías, no de base precisamente, sino se presenta en la evolución de cada una de estas glomerulopatías. El tercer tipo es sin depósito de inmunoglobulinas o pausinmunes, se denominan también. Es una glomerulonefritis necropizante, donde no existe depósitos de inmunoglobulina en el glomerulo y forma parte de una vasculitis necropizante, y son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que son los ANCA. Entonces, ¿qué son los ANCA? Son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que en este caso están altamente positivos. Por infiltración neucocitaria en las paredes vasculares, necrosis fibrinoide, daño lítico vascular y citotóxico sobre el vaso sanguíneo, produciendo la apoptosis y necrosis de los neutrófilos y de las células endoteliales. Como ustedes pueden ver, con toda la evolución y el daño que se produce a nivel del endotelio, de los neutrófilos, esta patología es muy temida por los nefrólogos en general y debería ser temida por todos, ¿no es cierto? Por eso estamos dando a conocerla rápidamente evolutiva. Y que lastimosamente es frecuente. Luego tenemos el cuarto tipo anatomopatológico, que llega a ser una combinación de la 1 y de la 3. En cuanto a la epidemiología, diremos que los tres tipos normalmente debutan entre la quinta y la séptima década de la vida y están presentes a predominio de los varones. Además, en la raza caucásica alcanzan una incidencia mayor que en el resto de las personas y de las razas. En cuanto al cuadro clínico, es una enfermedad sistémica que está caracterizada por un cuadro pseudogripal. Ahí es donde la mayoría no le da importancia, porque es un cuadro pseudogripal. Que incluye artragias, inialgias, febrícula, astenia, pérdida de peso. Entonces, cuando los pacientes llegan al consultorio por hematuria, con este antecedente, prácticamente poco más no le creen al médico cuando uno le dice, es probable que usted está haciendo una patología de esta naturaleza y hay que hacer la biopsia inmediatamente. Porque aquí se debe actuar inmediatamente y hacer la biopsia rápidamente. Entonces, muchas veces el paciente no se somete, ¿no? Entonces dice, voy a volver y no vuelve más. Y cuando vuelve ya es demasiado tarde. Está directamente con la clonicidad. Obviamente tendrá un tratamiento, pero ya no se revierte. Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, estos cuadros. Si una persona, un paciente, acude a ustedes con un cuadro pseudogripal, que tiene todo lo característico de esta, ¿no es cierto? Pero además, les refieren hematuria, debe estar en la mente de cada uno de ustedes que podría tratarse de una rápidamente evolutiva hasta que no se demuestre lo contrario. La gravedad y la prácticamente la no respuesta al tratamiento que se haga en los primeros días van a confirmar aquello. Existe un daño progresivo entre días y semanas. Afecta a diferentes órganos. Interindividualmente. Existe sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen puede producir edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca. El cuadro de síndrome nefrítico típico con insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, oliguria, hematuria con cilindros hemáticos, granulosos y leucocitarios. Es altamente proliferativa. Hay hemoptisis si se presenta como síndrome de Goodparchus. También puede presentarse, además de las que hemos indicado, como poliangenitis granulomotosa eusinofílica, como síndrome de Wegener o el síndrome de Churis-Traus, que todos se caracterizan por tener vasculitis. El tratamiento de esta patología. Si se realiza un tratamiento precoz, ¿no es cierto?, se va a aumentar la supervivencia de los pacientes. Si no se realiza el tratamiento precoz, vamos a condicionar a los pacientes a que aumente su morbid mortalidad. Hay dos tipos de tratamiento para la rápidamente evolutiva. Uno es la inducción a la remisión y el otro es el tratamiento de mantenimiento. No olvidar el tratamiento profilástico de antibióticos, hemos dicho, en las épocas de estreptocosemia. Y desde que el tratamiento de reemplazo renal hay que realizarlo. Eso también es importante. El paciente puede estar con un tratamiento dialítico y puede realizar su tratamiento para la patología de base. Entonces, en el tratamiento de inducción, ¿qué es lo que se está realizando actualmente a nivel mundial? Existen varias escuelas, pero las que más tienen consenso indican que se debe iniciar con tres bolos de corticoides, bien dovenosa. Generalmente se utiliza la metilplenisolona de 7 a 10 miligramos kilopeso día, seguido de dosis descendentes de los corticoides, junto con ciclofosfamida. La ciclofosfamida se puede utilizar por vía oral o por vía endovenosa. Y se debe ajustar de acuerdo a los controles de los leucos y de la función renal, porque produce leucopenia. Pero además también son altamente cancerígenos. Es por eso que existe otro tipo de alternativas también de tratamiento para poder, de alguna manera, variar un poco el tratamiento o ir combinando después de un tiempo o de un lapso indicado. El tratamiento dura habitualmente seis meses. Se puede realizar plasmaféresis, aunque no está utilizado a nivel mundialmente, pero hay algunas escuelas que sí lo realizan y con buenos resultados. Se debe realizar lo más, pero la indicación es esta, se debe realizar lo más precozmente posible en las primeras 72 horas, junto con la ciclofosfamida y la corticoterapia. Se demostró, en este caso, la plenisona. Se demostró en muy pocos pacientes que desaparecían más rápido, ¿no es cierto?, los anticuerpos contra la membrana basal glomerular, sin evidencia de mejorar la sobrevida. La reposición se realiza con alúmina, pero si se evidencia, además de presión de los factores de coagulación o hay hemorragia pulmonar, en el caso de Gulpashur, se puede sustituir una parte por plasmaféresco congelado. Los factores pronósticos de supervivencia. La creatinina, al momento de presentación, es un factor muy importante a tomarlo en cuenta. Ya nos va a guiar cómo está ese paciente en ese momento, si existe un gran deterioro de la función o está iniciando. El requerimiento de terapia de reemplazo renal, si se está realizando o ya va a entrar el paciente, también se van sumando estos factores pronósticos de supervivencia. Cuanto más negativos sean los factores, menor es la supervivencia. Y también tomar en cuenta, en caso de la biopsia, ¿no es cierto?, el porcentaje del tipo de semilunas en la biopsia. Si es total, por ejemplo, ¿no es cierto?, entonces es de muy mal pronóstico. Ahora bien, si no tiene todavía todos estos factores de riesgo muy negativos para el paciente, se puede presentar también la posibilidad de un trasplante. Y se debe mantener el título de anticuerpos negativo por lo menos seis meses antes a realizar el trasplante. También existen agentes monoclonales que son otro tipo de alternativa. Ahí está el rituximab, que es un agente monoclonal frente a los rinfocitos B y que se recomienda en caso de refractarios, como las dosis que hemos señalado ya cuando hemos hablado en el síndrome nefrótico. Ahora bien, todo eso se utiliza en el tratamiento de remisión. Este es el tratamiento de mantenimiento. ¿Qué medicación se suele utilizar? Preferentemente se utiliza la asatioprina durante 12 a 48 meses. Se ha comprobado que al utilizar la asatioprina existen menos recaídas. También está el rituximab por el lazo de 18 meses. Se confirmó con esta superioridad respecto a la asatioprina. ¿Qué se realiza cuando hay residiva y resistencia? Se ven los factores de riesgo de recaídas, que son los niveles de ANCA positivos en el momento de la remisión. Las recomendaciones actuales abogan por iniciar la terapia de inducción nuevamente con la ciclofosfamida o el rituximab y se podría asociar además al rituximab, la plasmaféresis o inmunoglobulinas también a la ciclofosfamida en dosis habituales. O sea, se puede hacer ya sea con el rituximab o con la ciclofosfamida. Por eso se dice iniciar nuevamente, ¿no es cierto?, una inducción, un tratamiento de inducción, pero además añadir plasmaféresis o inmunoglobulinas en las dosis habituales. Y con eso, jóvenes, hemos terminado todo lo que se refiere a las glomerulopatías primarias. No olvidar que dentro de estas existen las no proliferativas, cambios mínimos, inmunonosa y esclerosis focal y segmentaria. Y dentro de las proliferativas que hemos avanzado está la membrana proliferativa, la post-estreptocócica y esta que acabamos de ver, que son las más frecuentes, las rápidamente evolutivas. Entonces, tomarlas en cuenta siempre para que ustedes puedan hacer un diagnóstico oportuno, hacer la referencia a las especialidades que es muy importante y de esta manera colaborar con los pacientes. La próxima clase vamos a empezar ya con las glomerulopatías secundarias. Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos acá, por favor. Hasta la próxima semana. Hasta bien, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.